Bueno, voy a presentar hoy el video del otro día que hice con el pato y os voy a enseñar los señales que utilicé. Utilicé este paseante, este gran bais para los sitios que no había muchas algas, buscaba más o menos algún sitio que estuviera libre y lo lanzaba y de vez en cuando me daba un resultado. Y el señor estrella fue esta ranita. Fue el señor estrella porque estaba todo lleno de vegetación y había que buscar los blablab muy adentro de la vegetación, donde estuviera todo cubierto. Y la verdad que fue a llevar tantas picadas porque tienes que esperar unos segundos hasta que el blablab cierre la boca y cuando ya hayas cerrado la boca salen estos dos anzuelos y tienes que clavar. Y como no estás pendiente o te pillé despistado, pegas el tiro nomás escuchar el ataque y no lo ha cogido bien y entonces fallé el ataque. No le da tiempo a que se active el mecanismo, por así decirlo. Y fallé muchísimas picadas, entre 10 y 15 picadas. Saqué solo 5 blablab de todas las que tuve. La verdad que el día me gustó sobre todo por las picadas. Fue un día espectacular pero me pillo desentrenado, he salido solo. Esta es la segunda vez que salgo a blablab en todo el año. Ahora voy a empezar a salir más a menudo. Y a ver si el próximo día conseguimos clavar unos poquitos más. Volveré al mismo sitio y a ver si tenemos más suerte. Bueno, aquí os dejo con el vídeo y espero que guste. Un saludo. Está bien enganchado pero hay que sacarlo de la alga. Ya le queda solo una. A ver si lo conseguimos sacar. No. Ya está saliendo. Uff. Aquí está. Bueno, por el primero del día con la ranita. Y viene. Vamos a empezar a salir. Vamos a empezar a salir. Venga, vámonos. Bueno, chico, me pica un pego, va a ser una locura. Pero vamos a meterla. Hostia, que va a entrar. Se ha escapado. Se ha escapado. Un buen sitio. A ver si hay que entrar alguna. Aquí está. A la alga. Se ha escapado, tío. Se ha con la puta. Al parar, lo ha entrado. Va mal cogido. Se me ha soltado. Y va mal cogido. Nos vamos a hacer un lance a la piedra. Y dejamos que caiga como si fuera una rana real. A ver si... Estoy cayendo poco a poco. Otro que se ha escapado. Madre mía, ya llevo siete. Siete escapados, digo. Otro escapado. Me parece a mí que voy a quitar la rana ya, ¿verdad? No lo clavo nada ahí. ¡Gracias! 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 Otra vez es suelta Yo ya no se que hacerle Impresionante Impresionante